Los hechos se presentaron después de las 9 de la noche del miércoles 15 de noviembre en el sector de Lomas Tecocorí, aquí en Pérez Celedón. Según el dato suministrado por las autoridades, ahí se dio un asalto por parte de dos hombres que viajaban en motocicleta y que abordaron a dos personas que se encontraban con problemas mecánicos en su vehículo en una calle que comunica con el sector de pavones. El reporte indica que los despojaron de dinero, joyas, celulares y otros objetos de valor. Una respuesta rápida de la fuerza pública permitió el seguimiento de la motocicleta, culminando con la detención de los dos sospechosos en Villaligia. Los detenidos fueron identificados uno como de apellido González, residente de Pocosí, con antecedentes judiciales relacionados con la ley de psicotrópicos y robos agravados. Y un menor de 17 años con varios partes policiales. Ambos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Juvenil.